Lo primero es dar gracias, dar gracias a Dios, porque todo lo que podamos estar haciendo hoy y de donde vino el resultado de lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con su gracia. Dar gracias a Dios en todo y poner en manos de él este acto para que las cosas que aquí se hagan sean como deben ser, para la gloria de su nombre y para la defensa de su estándar. Gracias también a los fanáticos, que son los dueños de la pasión que nosotros administramos por la forma en que han dado seguimiento al torneo hasta este punto, por la entrega con sus diferentes actitudes y formas de defender sus colores y sus banderas. Gracias a los hombres de la prensa que son quienes ponen a la ley y a sus equipos en contacto con los fanáticos en ida y vuelta, saber lo que ellos piensan de nosotros y lo que nosotros quisiéramos que ellos piensen de nosotros. Quiero dar las gracias también, sin lugar a dudas, a nuestros patrocinadores, sin cuyo apoyo fundamental y sustancial este negocio que manejamos y este espectáculo que administramos no fuera posible. Muy especialmente a nuestro patrocinador insignia, en lo que a ella refiere, que es el Banco BH de León, representado en esta mañana por el señor Carlos Gómez. Gracias por acompañarnos. Gracias también a quienes hacen posible todo eso, la gerencia y los asistentes de operaciones, los presidentes de los equipos, los ejecutivos y los jugadores y la persona de ellos también. Siguiendo con el tema de dar gracias, en nuestra gestión hemos tenido muchos, digamos que aciertos, reconocimientos y muchas cosas positivas que celebrar, pero hemos tenido también, y como todos ustedes lo saben, algunas cosas, algunas tribulaciones, algunas mortificaciones y algunas cosas que por un momento nos ponen a pensar en si podemos seguir siendo exitosos. Uno de esos eventos, quizás el más difícil para nosotros fue cuando este séptimo ciego, de que todo ahora disfrutamos y de que todo ahora nos sentimos orgullosos y de que en mi nombre personal puedo decir de cuál presumo, se incendió. Un evento que no controlamos nosotros y que busca buscar la solución. Entonces, si queremos seguir dando gracias, yo he querido escoger esta mañana en que estamos a la puerta de celebrar un primer aniversario de la reconstrucción de este séptimo ciego para hacer un acto de justicia y de reconocimiento. Y quiero dejar claro que no estoy reconociendo estrictamente en este acto a la figura del ingeniero Ramos Pepín como ministro de la República, que es hoy, y que no era a la hora del siniestro. Lo estoy reconociendo como el hombre que diez minutos después, por las llamas todavía ardiendo en estas instalaciones, detrás de segunda base, con el estallo apagado, en compañía de mis hijos, y como ven a esperar, se ha pensado un brado, me miró a la cara y me dijo que esto no era un problema de nosotros, que era un problema que ellos iban a asumir. A partir de ese momento, todos lo saben, el ingeniero Pepín convirtió en este estadio y en sus oficinas, dio el directo y personal seguimiento a todo lo que representó este proceso y hoy podemos exhibir esta obra. Ingeniero, al ministerio, a usted, a la administración, en su persona, pero muy específicamente a usted a título personal, que se entregó con pasión, con responsabilidad y con mucho empeño en que podamos tener esta obra disfrutándola. Y lo agradecemos. Nunca lo olvidaremos, ni nosotros como liga, ni los equipos, ni la fanática de béisbol. Y mucho menos los hombres de la prensa, que son los beneficiarios de la obra. Entonces yo quisiera que me permitieran, me dispensaran, hacerle un pequeño reconocimiento al ingeniero Ramón Pepín, por su entrega, dedicación y la pasión que puso en la reconstrucción de este séptimo cielo. Así que le pido que me acompañe, por favor. El don reconoce al ingeniero Ramón Pepín, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en ocasión del primer aniversario de la inauguración del nuevo séptimo cielo. En reconocimiento a su disposición y entrega en la ejecución de dicha obra. 20 de diciembre de 2019. Yo quiero compartir con todos ustedes que cuando recibí la invitación de pasar por aquí, por esta instalación, la verdad que me preocupé. Me hice la pregunta que si el estadio se había incendiado de nuevo. Gracias a Dios que no es así. Miren, muy buenos días a los directivos de los cuatro equipos que pasaron a la segunda ronda y aprovechar también la oportunidad para felicitarlos. Muy buenos días a todos los presentes aquí. Muy buenos días, amigos de la prensa. Realmente, para mí, este reconocimiento yo lo recibo con mucha humildad y con mucho compromiso. Y quiero primero también darle gracias a Dios y también gracias al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez y al ex-ministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo, que también ellos fueron parte de lo que Obras Públicas pudo hacer por este estadio. A nombre del presidente Danilo Medina, a nombre del licenciado Gonzalo Castillo y a nombre de todos los servidores del Ministerio de Obras Públicas, muchas gracias por este reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.